Con mucha garra en el fútbol, Katy Ramírez fue una pieza clave en la media del Metapunk años atrás. Una faceta que desarrolló gracias a su habilidad y destreza con la pelota. Estuve tres, gracias a Dios estuve tres torneos y para mí fue algo muy bonito, fue algo que deseaba, jugar en el Metapunk, en una liga mayor y gracias a Dios lo logré y siempre traté de dar lo mejor de mí. Toda mi vida me ha gustado jugar y bueno, desde pequeña empecé, jugaba en la calle, con los niños y desde allí siempre me ha apasionado mucho el fútbol. En cada masconazo, Katy era aplaudida por muchos, pues el 10 que portaba en su camiseta era sinónimo de perfección en el juego. Bueno, yo no me considero tan buena, pero traté de portar lo mejor que podía en el equipo. Pues jugué, empecé a jugar de delantera, pero le hallé más a la defensa, en central, la barredora y después me dieron el número 5. Que es hasta el que ocupo hoy en día en torneos o en cualquier cosa siempre uso el número 5. Pero detrás de varias horas de entreno y dedicación al deporte, ella siempre desempeñó su rol de madre de familia, el de su trabajo del bañil y el de su vida como futbolista. Trabajar, tener tiempo para mis hijos, los entrenos, jugar, todo, pues gracias a Dios he podido con todo. La bañilería, la agricultura, trabajos así siempre me han llamado la atención, siempre me han gustado. Katy es una mujer ejemplar originaria del caserío Agua Fría Las Lomas, del municipio de Metapán, en Santa Ana. Una zona en la que se practican varios oficios, especialmente la pesca, un trabajo que ella adoptó para sacar adelante a sus dos hijos. Sí, claro, siempre es por necesidad, por ayudar a mi familia y siempre tratar de ir saliendo adelante. Ah, desde hace muchos, desde hace años, a mí siempre me ha gustado pescar y igual puedo hacer atarrayas así. Y siempre todas esas clases de trabajo siempre me han llamado la atención. Una faceta que va más allá del sacrificio. Empecé en la agricultura, cortando zacate, haciendo todas esas cosas al principio. Luego me llamaron que si podía de ayudante, les dije yo que no podía, pero nadie nos ha aprendido. Entonces decidí intentarlo y pues me llamó la atención y me quedé bastante en la bañilería. Todos los días de la semana debe levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar en la construcción de varias casas. Y cuando el reloj marca a las 3, Landa Verde cambia su ropa de trabajo por dedicarse a sus hijos. Lo principal es ir a trabajar, después del trabajo pues agarrar mi tiempo para ellos y enseñarles a estudiar. Y siempre trata uno la manera de sacar el tiempo que se pueda para ellos también, no solo el trabajo, no siempre solo es trabajo. Esta madre tuvo que sustituir las calzonetas de entreno, medias y la camisa de su equipo preferido, el Isidro Metapán, para ver crecer a su familia, pero no descarta volver a formar parte de los jaguares. Mi mamá siempre es bien orgullosa de mí, mi papá, mis hermanas y siempre luchando para ellos. Pues la verdad, gracias a Dios porque tengo mis dos hijos, ya están grandes, están estudiando y pues ahí vamos siempre luchando por ellos. Pesca, deporte y sobre todo el papel de una madre ejemplar son las diferentes facetas en las que se desempeña Katy Landa Verde acá en Metapán, Santa Ana. Sin duda, una madre ejemplar. Con imágenes de Alejandro Barrientos, Gabriela López, Código 21.